Hola amigos, ¿qué tal? El tip que presento hoy es un tip estrictamente melódico, puesto que voy a hablar de una escala muy especial, la escala pentatónica. Escala que será muy útil a la hora de componer melodías o improvisar solos. Como su nombre indica, la escala pentatónica está constituida por 5 sonidos, a diferencia de las escalas mayor y menor que ya conocemos de 7 sonidos cada una. Esto implica que entre sus notas vamos a encontrarnos con dos saltos, ya que prescinde de los grados 4 y 7 de la escala mayor, es decir, el tritono. La escala pentatónica mayor se crea bajo el siguiente orden. Entre la primera y la segunda notas, un tono. Entre la segunda y la tercera, un tono. Entre la tercera y la cuarta, un tono y medio. Entre la cuarta y la quinta, un tono. Y para terminar el ciclo, entre la quinta y la octava, un tono y medio. Para que lo veas bien, ahora voy a tocar la escala pentatónica mayor de Do en el teclado. En la guitarra, las escalas pentatónicas tienen 5 posiciones, una para cada nota que la compone. El correcto dominio de estas posiciones nos ayudará a colocarlos bien a la hora de tocar una melodía o improvisar un solo. Las 5 posiciones de la guitarra para la escala pentatónica mayor de Do son las siguientes. El correcto no es mejor. La Biblia A pesar de que la escala pentatónica mayor se interpreta sobre acordes mayores, su versatilidad nos permite interpretar la escala pentatónica de una tonalidad sobre el resto de los acordes diatónicos. Por ejemplo, si estamos en la tonalidad de Do, podemos interpretar la escala pentatónica mayor de Do sobre cualquiera de los otros acordes. Es una escala muy versátil en los estilos de Blues, Rock y Pop. La pentatónica menor, usada básicamente en Rock y Blues, nos da una sonoridad más triste y trascendental. Su orden es el siguiente. Entre la primera y la segunda notas, un tono y medio. Entre la segunda y la tercera, un tono. Entre la tercera y la cuarta, un tono. Entre la cuarta y la quinta, un tono y medio. Y entre la quinta y la octava, para cerrar el ciclo, un tono. Ahora vamos a poner en práctica la escala pentatónica mayor de Do en unas improvisaciones. Primero con guitarra y después con teclado. ¡Gracias! 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 Voy a enseñarte unas cuantas canciones que se compusieron usando exclusivamente la escala pentatónica. Para facilitar su comprensión, las tocaré todas en el tono de Do mayor. ¡Gracias! 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 Una variante a la escala pentatónica es la escala de blues. Se trata de una escala pentatónica menor a la cual se le ha añadido una sexta nota. Esta nota es cromática entre los grados 3 y 4 de la misma. Vamos a ver un ejemplo. Esta escala es muy efectiva, sobre todo, cuando se toca sobre un acorde mayor. La segunda, cuarta y sexta notas se les llama blue notes, notas triste, imprimiendo ese carácter a la melodía. Escucha este ejemplo sobre una secuencia armónica de blues. ¡Gracias! 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 Bueno, espero que te haya sido muy útil conocer la escala pentatónica. De variantes hay muchas, pero esas ya las veremos en otro momento. Nos vemos en un próximo vídeo con un nuevo tip para componer canciones. Como siempre te invito a que dejes tus comentarios o propongas temas para próximos vídeos. Si te ha gustado, dale al like y si quieres seguir aprendiendo, no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta pronto!